Hola, buenas noches. Pero qué es barrio. Sigan entrando, sigan entrando, sigan entrando. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a nuestro escenario. ¿Quiénes son? Somos el grupo Manatim. En este caso vamos a bailar bachata. ¡Apa! Sí, bachata estilo masculino. ¿Cómo viene la idea de hacer un grupo solo de hombres? Sin chicas. En realidad porque no hay grupos de hombres. Entonces, bueno, quisimos intentar innovar. Y un poquito fusionar la bachata. Ojo con las fusiones. Bueno, vamos a verlos, chicos. Muchas gracias. Sentimiento. Maldita sea la obra, no pensé. Te fallé y me arrepiento. Y es por eso que te pido tu perdón. Con el corazón abierto. No soy un hombre malo, aunque me equivoque. Te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida, si te vas un día. Por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error. Castígame si quieres, pero por favor. Y por un instante piensas en negarme. Júrame que no. Júrame que no. Pa, 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 pa. Como anoche. Volvió el sentimiento, Torito. No soy un hombre malo, aunque me equivoque. No soy un hombre malo, aunque me equivoque. Te juro que te amo, lo sabes muy bien. Acabas con mi vida, si te vas un día. Por mi estupidez. Por mi estupidez. No soy un hombre malo, cometí un error. Castígame si quieres, pero por favor. Y por un instante piensas en negarme. Júrame que no. ¡Eso! ¡Me encantaron esos chicos! El público está emocionando a estos chiquilines que vinieron a bailar bachata, romper el escenario de God Talent y lo consiguieron. Buenas noches. Buenas noches. Nada, uno dice bachata y se imagina a una mujer así tipo despampanante, moviendo las caderas, sintiendo... Pero tengo que decir que para ser siete hombres bailando al unísono, hicieron un muy buen trabajo. Me gustó mucho, muchas gracias. Chicos, a mí me encantó. Por momentos me parecía que estaba viendo un grupo de parodistas. Les voy a ser sincera. Somos de los siete, seis salimos en Carnaval. Ah, viste. Algunos venimos de Momosapiens personalmente, algunos compañeros también salen ahí. Se nota, se nota que está el parodismo ahí en esos cuerpos. Tienen mucha fuerza cuando bailan, van muy parejos, muy parejos. Y creo que este grupo promete. Gracias. Muchas gracias. Votamos. Votamos, sí, claro. Bueno, para mí es un sí. Gracias, Agustín. Me toca votar a mí, chicos. Para mí es un sí. Muchas gracias. Peti. Para mí es un no. Ay, por Dios. Muchas gracias, Peti, por tu devolución. Gracias. Qué importa lo que diga el señor. Para nosotros tres es un sí. ¡Vamos, vamos todavía. ¡Vamos todavía! ¡Y viva el Carnaval! Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.